Bueno, en realidad yo quiero ser un lobo, pero alguien me dice No, 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 usted es un lobo, usted es un lobo Y bueno, acá alguien dice que es lobo ¿Qué va? Usted es lobo Una línea de nazca Seguramente estás muy feliz Porque tienes tu camiseta nueva en dos papas Poqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión De que me sigues por donde voy Y me pillaste en cada rincón De los dos rastros No sé por qué un cociente es lobo, pero pues Me lo pusieron ahí por los periodistas Así como usted, así jardinitos como usted Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, acérdete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, siempre nace Provócame, conquista mi amor No sé por qué ¡Ahora de volar! Si tú esivertas Pues en tuelo ¡Para más! ¡Ahora de volar! ¡Ahora de volar! ¡Suscríbete a vosotros ¡Suscríbete a vosotros! ¡Por favor! ¡Suscríbete a vosotros ¡Gracias!